Apura, cámbiate, lisa, apura, quítate la falda, apura, apura Y tú vigila que nadie venga Ahí viene la profesora Ve, anda rápido, distrae a la profesora, rápido Y tú rápido quítate la camisa porque por allá nos van a ver los vigilantes A ver un debate solita, maestra, ¿le puedo acompañar? Disculpa, joven, ¿qué le pasa? Más respeto, por favor Tranquila, maestra, no se enoje Que hasta con solo verla se me para el corazón ¿Qué cosa dice, joven? Muchachito malqueriado, déjame pasar ¡Sofí, otra vez el burro al trigo! ¡Mírale, profesora! ¡Vamos, corre! ¡Ey, señorita, ¿dónde van? ¡Ey, profesora, ¿le ayudan algo? Sí, sí, por favor, ven, ayúdame Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Tú sabes que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti Una de mis alumnos se ha escapado, ayúdame a atraparlo, por favor Está bien, ahorita mismo voy, tú espérame aquí Ok, por favor, apresúrate Esto no se va a quedar así porque es la quinta vez que se escapa esa señorita Lo voy a avisar a su madre ¿Qué habrá pasado con Mario? ¿Por qué demorará tanto? ¿Será que la profesora le ha aceptado una cita? No sé, la verdad puede ser que sí quieres ¡Corran! ¡Aguien viene, profesora! ¡Corre, corre! ¡Mentira, chicas! ¡Ya está todo solucionado! ¡Éxitos! ¡Felicidades! ¡Si estás feliz! ¡Sigue adelante! ¡Sigue haciéndose asustar! ¡Marco, chistumada! ¡Me has hecho asustada! ¡Para la próxima! ¡No te quejes! ¡Ay, chicas! Disculpen, es la emoción Más bien, vamos a continuar con nuestro plan ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Lo estamos haciendo tarde! ¡Vamos, púrese! Señora, buenos días ¿Sabes qué, señora? Su hija se ha escapado por quinta vez Profesora, buenos días ¿Cómo que mi hija se ha escapado por quinta vez? ¿Y por qué no me ha mandado a avisar? Yo le he mandado con una carta de notificación con su hija, señora ¿Cuál carta de notificación, profesora? Si a mí no me ha llegado nada Dime, ¿por dónde se ha ido mi hija? Se ha ido por arriba, señora Que esa niña ahora sí me va a ver Ay, bueno, yo ya cumplí con el deber de avisar a su madre Ya son las once, tengo que ir al colegio y ya es mi turno ¡Hola, público hermoso! Hoy día me presento Soy el gran Sánchez, el mejor cantante, Vico ¡Es aplausos! ¡Arriba, arriba! Voy a empezar a cantar, ¿ya? A ver... El micrófono, está bien No falle el micrófono Bueno, bueno, bueno Más ratito volvemos Voy a arreglar el micrófono Chicas, ¿han traído lo que les he pedido, no? Sí ¿Listas para la acción? Sí ¡Señor Sánchez! Hoy seramos tu público, queremos que nos cantes Sí, sí, cántenos En serio, chicos Está bien, les cantaré Gracias por haber venido, ¿ya? A ver... ¡Ay! ¡Ah! A ver... ¡Gracias a mi público! Hoy día se presenta El gran Sánchez Escuchen esta canción Que siempre me gusta cantar ya Chicas, chicos A ver... Voy a ver si el micrófono funciona Sí Hola, hola ¿Aló, aló? ¿Se escucha chicas? Ya... Ya... Una vez más Voy a cantarles La canción que dice ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué decías que me amabas? Yo te quise, te adoraba Pensando que tú me amabas Qué bonito canta, señor Sánchez Usted es el mejor cantante de Vicos Bien, bravo Un aplauso Y de premio Te hemos traído comida Gracias, gracias Todo contrato con mi manager El Talk Show ¿Ya? Gracias, de verdad Gracias, les agradezco por haber venido Y por haberme escuchado Yo siempre les cantaré a mi público Con mucha alegría y felicidad Como nos ha gustado su canción Le han traído comida Gracias, señorita Muchas gracias Que Dios les pague Sí, ya nos vamos Otro día ya venimos para que nos siga cantando Vámonos, chicos Chao, hasta luego Cuídense, señorita Joven Espero que vuelvan pronto Para seguir cantando Ay, ay, ay Vamos a comer Manager, tú tienes que contratar Más contratos Tienes que Tengo que cantar en otros lugares también Por eso te voy a invitar mis bizcochos ¿Ya? Tom, tom, tom Ajá, come, come Ay, ay, ay ¿Cómo, come? Ahí está mi man Ñercito ¿Cómo, come? Sin ti no sería nadie No sería famoso ¿Saben qué, chicas? Para la próxima hay que bañarlo Sí, sí También hay que comprarle su ropa Para que se vea más decente ¡Liz! ¡Qué cosas con él! Vamos Pero ahora sí me vas a ver Tu mamá ¡Vámonos! Sí, sí, vámonos Liz Ya te comunicamos al WhatsApp Ahora dime, Liz ¿Por qué te has escapado del colegio Y qué hacías con esos vagos? Hola, mami ¿Qué haces tú acá? ¿Qué hago acá? ¿Por qué te has escapado del colegio Y qué hacías con esos vagos? Mamá, he salido por una buena causa No te molestes ¿Cómo no me voy a molestar? ¿Por qué te has escapado del colegio? Pero ahora sí me vas a ver en la casa Mamá, no seas así, por favor ¡Apúrate! Mamá, ya me voy al colegio Chao Chao A ver, espérate Voy a revisarte la mochila Ah, no hay nada, mamá Me voy a hacer tarde Espérate Jimena Voy a llevar la fuerza Pero mamá No es necesaria Estoy llevando todo Jimena, ¿me entiendes? Espérate Pero mamá, por favor No seas así Pero mamá ¿Qué es esto, Jimena? ¿Para qué ha llegado la ropa? Seguro para que te esquepes, ¿no? No, mamá Vete sin nada Y fuera de ti que te escapes Ahí sí me vas a ver ¿Qué se habrá creído, mija? Espero no volver a escuchar el mismo cuento Porque ahí sí me va a ver Tanto se demora, Lisa ¿Qué hora vendrá? Para ir allá donde el señor y Sofía Que se fue de viaje a última hora Voy a ir a esperarla ya Mar, cayúlame, no puedo bajar Tú, pues, que te demoras Vamos rápido Que nos hacemos tarde Sí, sí Señora Liz ¿Se encuentra en casa? Dime, señorita ¿Para qué busca mi esposa? Señor, buenos días Me presento Soy la maestra de tu hija Jimena Vengo a decirle Que su hija se ha escapado hoy día ¿Cómo va a ser mi hija Esa mocosa? Liz Ven rápido Dice que tu hija Está escapada otra vez Siempre lo mismo que ella Mejor mandala con su padre ¿Cómo vas a decir así, mi hija? ¿Qué te pasa? Pero eso es la verdad, pues Tú dices una vaga Por la fuerza estoy manteniendo Ya anda a bailar A tus asuntos con la postura, ¿ya? Ay, señora Su hija otra vez Ya ha escapado Ya no sé qué hacer con su hija Ay, profesora Esa niña ya me tiene cansada Pero gracias por avisarme Y ya sé dónde encontrarla Ya, señora Si la encuentro Traeme al colegio a su hija Está bien, profesora Ahorita de su oreja Voy a traer a mi hija Mira, ahí está el cantante Ahora sí le vamos a llevar Para que se cambie de ropa Sí, sí, vamos Mánager ¿Por qué no estás contratando Nuevos conciertos? Debemos que ir a cantar Va a ser tu culpa Si no comemos Mánager Tengo que salir a cantar, ¿ya? Ya, ya, vaya Busca Nuevos contratos Vaya, vaya, vaya Vaya rápido Vaya rápido, mánager Si no Vamos a morir de hambre Vaya, vaya rápido Este, mánager Tan uciosos Señor Sánchez Tienes un concierto Vamos a cambiarte Vamos, ve Venga, ahí Tú no buscas otra A buscar Vamos, vamos Vamos, vamos Apúrese Pero señor Sánchez Primero tenemos que cambiarte Para que te presentes En tu concierto Pero este es mi traje Para cantar Yo no puedo cambiarme Este es el mejor vestuario Que puedo tener Sí, lo sé Pero las artistas Se visten diferente Así que tienes que cambiarte Vamos Ya, ya, está bien Vamos ¿Qué hace mi hija Con ese vagabundo? ¿Ese vagabundo No es Nelson? Mi mamá Hija, ¿qué haces con ese vagabundo Y tú qué haces con mi hija? Suéltame, mamá Vamos a la casa Parece que escapabas, ¿no? Tranquila, Liz Yo me encargo Para de ti Que te vuelva a ver con mi hija Mala Mala, mujer Mala, mala Ve, señor Sánchez Espera Ah, con que parezco Escapabas No, apúrate Pero mamá No es nada malo Ayudar a un vagabundo Me da penita No es nada malo Pero cómo te vas a escapar De mi colegio Apúrate a la casa Ahora sí te vas a ver Pero mamá Es que tú no me dejas salir Por aquí me han dicho Que mi hija anda con dos hombres Y eso no lo puedo permitir Todo este tiempo Mi mamá me ha mentido Dijo que mi papá había muerto Gracias, mamá Por ayudarle a recuperar a mi papá No te preocupes Somos grandes amigos Y yo siempre estaré para ti En las buenas y en las malas Así es, hijita No te preocupes Tu padre De ahora en la mente Estará contigo Mi hija ¿Qué hace con su padre? ¿Y él por qué está tan cambiado? Mamá, ya sé la verdad ¿De qué verdad hablas, hija? Que él es mi padre ¿Cómo va a ser tu padre ese señor? Yo ni en pelea de perro Le he visto a este Vamos a la casa Un momento, Liz No te puedes llevar a ella Porque ella es mi hija Y tú muy bien lo sabes ¿Qué? ¿Ese te pasó tu locura o qué? No te vuelvas a acercar a mi hija Si no quieres que te denuncie Suéltala Liz Suéltame, mamá Yo me voy con mi papá Ay, ya me tienes harta Mejor lárgate con tu padre Pues yo no quiero un hijo Si hace que se escape del colegio Con mi esposo voy a tener bastante hijitos Gracias, papito Por existir No te preocupes, pequeña De ahora en adelante Yo te cuidaré Te protegeré Te haré estudiar Y serás la mejor ¿Ya? Vamos Vamos, Marc Gracias a ti también Por haberme apoyado en todo No te preocupes, señor Yo siempre voy a apoyar a su hija 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 Yo siempre voy a apoyar a su hija